hola chicos sean todos bienvenidos a un domingo más en donde estamos aprendiendo a ser sabios desde nuestro interior esto es genial ya que podemos mejorar cada día como personas vamos a aprender nuestro versículo del mes si alguno de ustedes necesitan sabiduría pues pídasela a dios y él se la dará pues dios da generosamente y sin menospreciar a nadie santiago 1 5 ahora continuemos con esta historia hoy vamos a ver algo que jesús nos enseñó y que está registrado en el libro de mateo mateo es uno de los cuatro libros llamados evangelios y entre ellos están mateo marcos lucas y juan estos libros relatan historias de la vida de jesús mateo el hombre que escribió este libro era un recaudador de impuestos cuya vida dio un vuelco por su amistad con jesús cuando jesús tenía unos 30 años empezó a viajar de ciudad en ciudad enseñando y curando dondequiera que iba jesús se reunían grandes multitudes para verlo jesús sanaba a los enfermos pero también se preocupaba por el corazón y la mente de las personas dondequiera que iba jesús le mostraba a la gente qué significaba amar a dios y amar a los demás un día al inicio de su ministerio jesús subió a la ladera de una montaña para enseñar a sus seguidores jesús no había tenido quizás un megáfono pero se entiende la idea estaba compartiendo cosas importantes para que todos los oyeran pronto se reunió una gran multitud las verdades asombrosas que jesús enseñó ese día han llegado a ser conocidas como el sermón del monte lo has escuchado durante este mensaje jesús compartió esta idea no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes déjenme leerlo una vez más no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se le medirá a ustedes cuando escuchas la palabra justicia en qué piensas tal vez te imaginas a un juez que se sienta en un tribunal y dicta sentencia ese no era exactamente el tipo de juez del que hablaba jesús jesús se refería a algo que todos nosotros tendemos a hacer cuando tenemos una opinión negativa sobre alguien o algo creemos que sabemos lo suficiente como para despreciar a otra persona por su forma de comportarse y hasta de pensar pero la verdad es que no siempre conocemos toda la historia jesús nos dijo que no juzgáramos a los demás después de todo tampoco quieres que te juzguen a ti jesús pasó a ilustrar esta idea con una descripción visual dijo lo siguiente porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo hipócrita una palabra muy fuerte saca primero la viga que de tu propio ojo entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano muy bien jesús utilizaba algo llamado hipérbole para ayudar a sus seguidores a comprender algo importante es decir que lo exageraba muchísimo nos resulta fácil señalar donde creemos que otra persona se equivoca o necesita cambiar incluso cuando se trata de algo muy pequeño jesús decía que es fácil que nos fijemos en la pequeña astilla en el ojo ajeno en otras palabras nos resulta fácil ver algo mínimo en lo que otra persona se haya equivocado mientras tanto tenemos esto en nuestro propio ojo tenemos nuestros propios asuntos que necesitamos arreglar no te parece una tontería darle tanta importancia al pequeñísimo problema de otra persona cuando tú mismo tienes uno grande y la verdad es que hasta que no te examines a ti mismo con sinceridad no estarás en condiciones de ayudar a otra persona pensemos en qué podría significar esto en nuestro mundo actual quizás estés en el auto con tu familia vamos a imaginarlo tu padre ha estado reproduciendo su música de padre y ha traído manzanas como bocadillo en vez de papas fritas claro las manzanas son saludables y riquísimas pero de verdad querías las papas fritas no sólo eso sino que estás harto de que tu hermana se queje de lo mucho que está tardando estás a punto de perder la calma y decirle algo muy desagradable pero entonces te paras a pensar un segundo un pequeño segundo te das cuenta de que hasta ahora te has pasado todo el viaje quejándote de la música de tu papá y de que prefieres las papas fritas a las manzanas tampoco has tenido el tono de voz más amable al hablar con tu hermana probablemente no hayas mejorado la situación con tu actitud Jesús dejó claro que primero debemos pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos y ver en qué podemos cambiar nosotros antes de señalar lo que creemos que otra persona haya hecho mal piensa en lo que dijo Jesús sobre la astilla y el gran trozo de madera cuando estén dispuestos a dejar que Dios los ayude a esforzarse en lo que ustedes necesiten en lugar de buscar los problemas que ven otras personas Dios puede empezar a cambiarte de adentro hacia fuera eso te ayudará a tomar la decisión sana necesitamos vernos a nosotros mismos con claridad para poder vivir con la sabiduría de Dios y eso es lo que tenemos que recordar hoy cuando estés en ese carro y estés frustrado por todo piensa esto cuando te veas a ti mismo con claridad podrás tomar la decisión sabia repítelo una vez más cuando te veas a ti mismo con claridad podrás tomar la decisión sabe que qué tal si oramos señor gracias por darme sabiduría porque sé que en medio de ese momento tan difícil que yo quiero gritar y ofender a otras personas debo buscarte a ti primero ayúdame en toda esta semana en el nombre de Jesús amén chao feliz en ti en ti yo soy feliz Jesús mi Dios por tu amor yo saltaré feliz en ti yo soy feliz Jesús mi Dios por tu amor yo saltaré los que te buscan nos avergonzarán nuevas fuerzas tendrán como el águila todos los días en tu presente estoy nada me faltará nada me faltará yo canto a ti nada me faltará yo canto a ti canto a ti yo canto a ti en ti en ti yo soy feliz Jesús mi Dios por tu amor yo saltaré feliz feliz en ti yo estoy feliz Jesús mi Dios por tu amor yo saltaré y yo claro why si Que te buscan Nos avergonzarán Nuevas fuerzas tendrán Como el águila Todos los días En tu presente estoy Nada me faltará Yo canto a ti Canto a ti Yo canto a ti En ti En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios Por tu amor Yo saltaré Feliz En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios Por tu amor Yo saltaré Yo saltaré Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy No eres mi todo En ti feliz yo soy Feliz en ti En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios Jesús, mi Dios Por tu amor yo saltaré Yo saltaré Yo saltaré Cuando te veas a ti mismo con claridad podrás tomar la decisión sabia Es fácil ver lo que creemos que no está bien en otras personas Pero lleva tiempo y práctica examinar primero a nosotros mismos Con la ayuda de Dios seremos capaces de ver lo que podemos cambiar Y eso nos ayudará a encontrar la sabiduría Recuerda que cuando te veas a ti mismo con claridad Podrás tomar la decisión exacta Chao, nos vemos pronto